¿Qué es la plata que te ha aumentado? ¿Vos te fuiste de gimnasia y esa plata nunca te la pagaron? Sí, la verdad que sí, tienen buena información. Sí, pasó cuando me voy, en el sentido que voy a firmar el contato que me venden y yo quedo a préstamo en gimnasia. Ahí me habían dicho que me iban a hacer un reconocimiento, que me iban a aumentar el salario y que bueno, porque me habían comprado y eso. Entonces sí, me dijeron que me iban a pagar una plata y después no hicieron el recreativo y no me la terminaron pagando. Y es una plata que no la percibí nunca. Y uno, por el sentimiento que tiene ese club, que ha salido y un montón de cosas, no quiso hacer nada, no quise inhibir al club o hacerle algún quilombo. Lo podrías haber hecho. Sí, 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 sin duda. En todo tu derecho. Sin duda que sí. Porque vos tenés los pelpas vos. O fue más de palabra. Sí, estaba firmado, pero bueno, la dejé y por ahí lo que me molestó, que por ahí no se haya dicho y que no haya quedado como para la inferior, que no haya quedado para el patrimonio del club, o que haga algo o que con esa plata se pueda llegar a invertir en otra cosa, pero sí. Gracias. Gracias.